¡Ojo! ¿Me van a dejar a Hades o no? ¡Sí o no! ¡Bien! ¡Uh! Nueva skin, ¿eh? ¿Quiero esto? ¿O quiero Hades Chibi? Supongo que esto. ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡El counter de Hades! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! Desde el móvil es la excusa del weón que no quiere donar. Yo lo he ocupado mucho. El puto tortugo en verdad ha pagado su deuda. O sea, a ver. Me interesaría que no lo hubiese pagado todavía. ¿Sabes? Y que de repente me soltase, bueno, el coche que me debe, evidentemente, por ganarle a un rey con una puta yemoja. Eso no... De eso no está al librado, tortugo. De hecho, si voy a Chile, voy a ir especialmente a tu casa, le voy a decir al Javi que me pase unos datos. Voy a ir a tu casa y te voy a checar el coche. A ver. Y me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar en barco. No sé si estás de acuerdo. Vale. Crash horror. Haber jugado esta skin. No me gusta nada. ¿Cómo se llama el arma este que tengo? Tiene un nombre, ¿no? Que así que acaba... Es que no sé cómo se llama esta mierda. Está guapa, pero... No me interesa para el maila, la verdad. Este que lleva. Vaya. Propan al 2. Voy a dejarme pokear aquí. A pokearle yo más. Dale bien. Tanquea la ulti de frío, ¿no? ¡Él! Pues no sé. Que me tanquea esta. ¿Me interesa gastarme la ulti aquí? No. Hostias. Igual si me hubiera... Igual si me hubiera rentado, ¿eh? Verás. Vale, bien. Ojalá la skin de Aden no gritara con toda la alma que tiene metidas en el culo. Porque me estaba viendo venir la ulti dosiris en el... En toda la nuca, pero... Cosas que pasan. Vamos a pillar el breastplate ahora. De hecho, no sé si pillarme el Bancroft ya. Nada, necesito defensa for sure. Full Goulang. Sería una troleada no pillarlo. A ver. Uy, no sé yo, ¿eh? No sé yo si tanquea muy bien la ulti de Hades, ¿eh? Bueno, bien. Que empiece la fiesta de Hades. Empezamos ya a recuperar Coulons y demás. Bueno, espérate, espérate. ¿Aquí recupero Coulons? Sí, ¿verdad? Vale, vale, menos mal. Digo, a ver si me estoy confundiendo con el A de The Might 2, que está OP. Un poli de tercero. No. De tercero no. Pero de cuarto... De cuarto sí. Quiero invadir ese blue, la verdad. Por tanto, quiero cancelar back. Buenas. A ver, esto a no ser que Gaster Beast me lo voy a llevar yo. No por nada, ¿eh? Pero... No me convence la play, ¿eh? No me convence la play de ultiarme encima, la verdad. Por lo que sea, no me convence mucho. Un Coulsweaver es solo con las pros de la ulti. No me voy a hacer un Coulsweaver. Voy a hacerme Breathplate, Bancroft, Poli, Tifón. Y no sé si de ulti me veo un Obsidian o... Bueno, ya veré qué se hace. Hola, Tabuti. No me voy a hacer nada más. O sea, es mi go-to build. Aunque a lo mejor me saldría rentable hacerme... Algo de básicos. ¿Puede dar una skill en la ulti como en el 2? No. Ojalá, tío. Bueno. Vamos a hacer esto. Estoy deseando que el tío me ultee agresivo. Oh, fuck. Tío, esto no tiene gracia, ¿eh? Pero ultea en el sitio. Tío. Contra la ulti de mierda que está tirando el cabrón. Y la única buena que tiene que tirar no la tira. Supongo que va de la mano, ¿no? Qué abuso el puto Hades, ¿eh? Mira la torre cómo cae. Ya tengo que tanqueo aquí el 1. Vaya. Dato fun fact. Los básicos de Hades llegan más lejos que los de otros magos. Bueno, no sé si lo quitaron, la verdad. Pues algo está aprendiendo con el counter de Hades. Ya. Pero bueno. Yo creo que en ningún momento Hades pierde contra Osiria. A no ser que sea nivel 20 y tú lo juegues como el culo, ¿sabes? Yo creo que esa es la única vez. Oye, porque no le he metido el... Porque no le he metido el... El... Fear. Si le he metido un básico, ¿no? No sé si lo mato. ¡Ah! Uf. Pensaba que por haber fallado ese básico me iba a morir, tío. Como un tol ahí. No es más que con esta build no tiene nada de Coulomb. Que bueno, es la build que se tiene que hacer, pero... Hubiera sido catastrófico. A ver, que alguien de Hyres me haga el favor de explicarme por qué cojones tiro el 2... Y lo vuelvo a tener. ¿Qué goodland tiene esto? 5 con 4. Hyres, tenéis unas preguntas que responder, ¿eh? Tenéis unas preguntas que responder, señores. Dios. ¡Qué asco! ¿Este tío vendrá aquí? Dios. ¿Dónde cojones he tirado el 2? ¿Qué asco? Que yo creo que... En plan... Creo que ya he demostrado... Todas estas veces... Que no es worth, tío... Ultear así. Que yo la verdad es que podría estirar algunas bits. Lo digo porque ya que te las has comprado... Podrías tirarlas al menos al fear, ¿sabes? Pero bueno. Counter de Hades. Ojalá, tío. Ojalá fuera counter de Hades. Me tendríais... Joder, me tendríais todos los putos games... Jugando series. En vez de banear estas mierdas asquerosas. No hay... No hay más satisfacción que ganarle un Hades. No hay mayor, perdón. Que no sé hablar. A push sería counter. No. Coño. Vamos a ver, señores. En Might ha evolucionado lo suficiente... Como para que un personaje que mete anti-healing... No sea counter... De otro personaje que tenga healing, ¿vale? Así como dato... Así como fun fact. A push no counter es una mierda a Hades. Pero una mierda. Le voy a tirar el 1, 2, 3. El tío me habrá tirado el 3 a mí. Me sube a hacer cojones porque voy a ultear y se va a morir. Es que me sube a hacer huevos. ¿Sabes lo que te digo o no? Me suda la polla. Ah, bueno. ¿Tirar a bits? Ah, no, no. Decide pegarme. No, pues muy buena idea. Sí. Se tanquea bien la ulti a Hades. Osiris, perdón. Se tanquea bien la ulti. Watch y vuelve hasta el martes. Y bien, ¿qué hace? Porque el cabrón se ha tirado 20 años en el subatón. Bueno, vamos a trolear un poco aquí. ¿Tirar a bits o no? Tío. No, 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 no. Oh, no. Pensaba que tenía el poli. Bueno, al final me ha acabado medio gustando la skin. No te lo voy a negar. Este cabrón le podría dar F6, ¿no? Vámonos. ¿Cuándo es el subatón? ¿El mío? No sé si es el 15 todavía o el 14. Ya veré. Tío, me ha matado lo del counter de Ares, ¿eh? Te lo juro. Y no es que este tío esté jugando mal, ¿eh? Pero. Hombre, a ver. Las ultis son una puta basura. Eso es cierto. Pues no se da cuenta de que no. O sea. Pero es que simplemente no es counter, tío. Yo diría que es todo lo contrario. De hecho, cualquier personaje que sea melee, a no ser que sea Amaterasu, va mal contra Ares. La verdad que pensaba que sí iba a salir, ¿eh? Tío, mira dónde lo he llevado con el 2. Joder, lo he cambiado de mapa, tú. Qué locura. Qué locura de pick, tío. No tiene sentido, ¿eh? Qué puta locura de pick, tío.